Desde 1970, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, promueve un modelo de desarrollo sostenible en la región, mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de desarrollo en el sector público y privado de América Latina. En el marco del fortalecimiento institucional de gobierno y de la ciudadanía, CAF impulsa una agenda de trabajo con las nuevas generaciones de dirigentes políticos, sociales y empresariales de la región con el objetivo de fortalecer su vocación de liderazgo, consolidar su capital social y generar una agenda compartida acerca de los principales desafíos de nuestra región para los próximos años. Desde el año 2010, CAF organiza encuentros nacionales y regionales con jóvenes líderes, con el fin de generar espacios de debate, reflexión y construcción de consensos que promuevan la participación democrática en cada país y en la región. Entre los encuentros regionales se destacan los realizados en las ciudades de Washington D.C., Buenos Aires, Singapur, México DF y Ciudad de Panamá. Asimismo, desde el 2014 se han realizado encuentros nacionales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Alianzas por la Juventud La actual Sociedad del Conocimiento exige a los ciudadanos y a las organizaciones mantenerse conectados sin constante aprendizaje para poder sortear los desafíos globales y regionales por venir. Conscientes de este reto, CAF y el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica se aliaron desde el 2011, con el fin de ampliar el conocimiento sobre las principales problemáticas de los jóvenes y promover el diseño de políticas públicas dirigidas a ellos. El Banco de Desarrollo de América Latina apuesta en un desarrollo integral, no solamente de infraestructura, sino integral en las personas. Y ahí conectamos muy bien la alianza joven con CAF para impulsar, para generar estas habilidades, dotar herramientas a los jóvenes que de hoy en día son sujetos de transformación social. Así es de que apostamos por los jóvenes y estoy muy contento que junto con la CAF tengamos una alianza de futuro para aportar en ellos y aportar a América Latina. Adicionalmente, CAF trabaja en conjunto con instituciones que impulsan la formación de jóvenes para fortalecer sus habilidades y competencias en la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento. Fundación Scholas Ocurrentes Fortalecimiento institucional de la Fundación Scholas Ocurrentes, organización creada por el Papa Francisco que promueve el desarrollo de proyectos escolares que estimulen la creatividad humana, los vínculos interpersonales a través del trabajo operativo y la integración de la diversidad. Realmente un privilegio para nosotros estar acá porque trabajamos especialmente en América Latina, no tenemos la posibilidad de trabajar en todo el mundo, pero trabajamos en América Latina llevando agua a lugares donde no lo hay, llevando obras de infraestructura a aquellos lugares donde no tienen rutas y trabajando en temas de educación y por eso hoy estamos acá. Corporación Manos Visibles Creación de la Escuela de Economía Poder Pacífico en Colombia Partners of the Americas Apoyo al Fondo de Innovación 100.000 Strong in the Americas Five years ago, I started an initiative called 100,000 Strong in the Americas. By the end of this decade, we want 100,000 U.S. students studying in the Americas and we want 100,000 students from the Americas studying in the United States. Today, I'm proud to announce that that effort is growing here in Argentina. Partners like ENET and CAF Development Bank in Latin America have committed to increase student exchanges between our technical colleges. The Trust for the Americas Creación y Fortalecimiento de Centros de Innovación Tecnológica para la Enseñanza de Habilidades para la Vida y la Capacitación Laboral. Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios Promoción de la Cultura Emprendedora a través del Proyecto Joven Protagonista. Para nosotros, lo más importante es intentar hacer un cambio porque vemos los jóvenes como el futuro de las naciones que estamos intentando contribuir con el desarrollo y el crecimiento económico. Entonces, los jóvenes tienen un rol muy importante para pensar en nuevas soluciones, soluciones que tienen que ver con la innovación, con la capacitación, el emprendimiento, la competitividad y la integración regional sobre todo. La estrategia de CAF reconoce que la consolidación de la Agenda de Desarrollo e Inversión Social debe asumir que el futuro de América Latina depende en buena medida del insoslayable compromiso con el presente y futuro de los jóvenes. La Agenda Integral de CAF que busca un modelo de desarrollo que sea integral, donde no solo haya estabilidad macroeconómica, sino que se busque un modelo de crecimiento que sea eficiente. Por esa razón, nosotros en CAF hemos creado estos programas como un vehículo para atraer a personas que ya tienen liderazgos o que tienen el potencial de liderazgo para compartir con nosotros valores, tecnología que les van a permitir desarrollarse, ya sean los gobiernos nacionales, regionales, locales, en la empresa privada, en organizaciones de la sociedad civil, manejarse con mucha más efectividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!